hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal hoy la cosa va a ir de volantes y es que bueno ya sabéis hace ya unos cuantos meses pues tesla sus modelos si x pues decidió darles un nuevo lavado de cara un rediseño y modificaciones etcétera etcétera y una de ellas pues fue el volante que dejaba de ser redondo para este tipo de volante pues como decirlo tipo kit vale o tipo es que yo he escuchado de un montón de nombres yugo yunque etcétera etcétera vale de mando de aviones vale bueno cuestión ya creo que sabemos todos de qué volante estoy hablando de tal manera bueno pues mira lo pongo aquí en pantalla es este volante vale bueno pues no todo el mundo estaba muy contento con con este tipo de volante dice que es incómodo que la gente que lo ha probado hay gente que ha salido muy contenta y otra que no también bueno pues la normativa europea está ya hay que deje que ese tipo de volante llegue aquí que no sea redondo pero vamos a ver cuando empiecen a llegar qué pasa al final con este tipo de volante bueno pues ahora toyota es su primer vehículo completamente eléctrico voy a leer el nombre porque me lo han puesto nombre que para qué bz 4x vale este vehículo también trae ese tipo de volante mirar vale con diseño de toyota pero bueno es similar de las mismas características vale entonces bueno pues de momento ese volante va a estar en china pero luego sí que quieren traerlo a europa y es que hay una diferencia sustancial entre el volante de tesla y el volante de toyota cuál es bueno pues es la columna de dirección mientras que el de tesla todavía pues tiene la columna de dirección tradicional vale el de toyota no no la trae funciona a través de sensores y cable vale entonces bueno pues esa dirección se puede adaptar y un poco modificar dependiendo de las condiciones de conducción entonces por ejemplo a la hora por ejemplo de aparcar el vehículo pues no necesitamos girarlo y cruzar las manos vale hace un giro pequeño y las ruedas se mueven más para poder estacionar en total os digo hace giros de 150 grados 75 grados por uno a 75 grados para el otro es decir hace movimientos pequeños y no tenemos que hacer giros completos de ese volante no cruzamos las manos bueno pues llega a ser algo más cómodo de otra manera lógicamente habría que probarlo y ver vale el de tesla sí que hay que girar sí que hace más giro entonces sí que podemos estar ahí en las manos que el que estamos acostumbrados a un volante redondo pues la verdad yo le lo encontraría seguramente incómodo vale pero no lo he probado así que es especulación de momento ese se supone bueno pues que sí que podría llegar aquí a europa de momento yo os digo en china sí que va a salir este tipo de volante desde ya los toyota el primer vehículo eléctrico de toyota aquí en europa toyota lo quiere dejar como opción ilegal es decir que se podría instalar bueno pues la verdad es que esto un poco va por gustos que os parece a vosotros os gustan este tipo de volantes si no no que bueno pues abajo en caja de comentarios lo ponéis y recordar en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo por mañana nos vemos sed buenos hasta luego